Tres puntos sumamente importantes que debes recordar al momento de estar planeando una conferencia, una entrevista, un tema a desarrollar, public speaking, lo que tú quieras. Número uno, entender perfectamente el tema. Número dos, tener muy claro cuáles son los puntos principales a tocar. Y número tres, siempre tener información de más, porque si por alguna razón se extiende, alguien no llega, lo que sea, y tienes que seguir hablando, debes de tener más carnita para poderles compartir a las personas que te están esperando. Inténtame, me cuentas, ¿qué tal te va?